Un país ya convulsionado escuchó, incrédulo, la noticia por radio. La vio esa noche por televisión. Un comando del Frente Manuel Rodríguez había atentado contra el Capitán General. A todo esto retrocedíamos y nos disparaban por un informe instantáneo y nos lanzaban bombas por debajo. Aquí hay una esquina que se puede meter. Hasta que logramos salir del cerco que nos habían formado y la seguridad se estuvo combatiendo un largo rato. Después nos sufrimos más porque ya nos alejamos de la zona. Tengo entendido yo que... La respuesta fue el asesinato de cuatro opositores, entre ellos el periodista José Carrasco. Era inútil tratar de imponer el orden ante un país que buscaba, que exigía la justicia. ¡Libertad! 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 ¡Que nos digan dónde están! ¡Que nos digan dónde están!